Miles de zombies, miles de zombies, miles de zombies... Bueno, bueno chavales, ya estamos aquí de vuelta con el especial completa de radia Había miles de zombies, no sé si los habréis visto Joder Joder Miles de zombies, miles de zombies, miles de zombies, miles de zombies, miles de zombies Espera, ¡PUM! Bueno chicos, he descubierto, mirando por ahí Waltrux, que tenemos que ir donde el agua Si mal no recuerdo Que, por cierto, ah no, esta zona no es, por desgracia Tenemos que ir a donde el agua, o sea que... Espera ¡PUM! ¡Ah no! ¡No, no, 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 no! ¡PUM! ¡Saquen, saquen, saquen! ¡Mío cabrón! Espera ¡Faña! Tenemos que ir a donde el agua, tío, tenemos que ir a donde el agua Qué putada, macho, me da una pereza Hola, la ducha por la chapel, ¿no? ¡Zombos! 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 Me ha pegado una hostia el ojo Merece morir Oye, por cierto, lo del agua donde estaba, que no me acuerdo Hay agua Vale, aquí arriba Es que ya sé dónde hay que poner los chicos Y polla, se me nagre Uno aquí Lol No, no, hay que hacer cinco Son cinco Y así se activará Amigo Vale, vale, vale Ya lo has pillado, ¿no? Ya me has pillado Ya hemos hecho esto todo para nada, ¿no? Sí Ya hemos hecho trampa, vamos Sí Para nada Bueno Al menos Lo hemos intentado Sí Ya decía yo Es que más que también, tío Tampoco lo señala aquí No, dice Necesitas cinco cubos de agua Pero no dicen dónde ponerlos Aunque, claro Se supone que se ve a la legua Aunque yo No, no es ¿Vuelve a por el último cubo de agua? Bueno, no vuelvas Es muy vago No, sí, sí, que sí Lo que pasa es que era de ironía El siguiente, joder Miles de veles Miles de veles Miles de veles Miles de veles Ojalá, ¿no? Tío, me vi en la Etiquelas Eh, tío ¿Por qué estamos haciendo lo del agua? Mira, te explico ¿Sabes para qué servía lo del agua? Para Para poder andar sobre la lava Pero, pero es que No tiene sentido Si ya hemos hecho un puente de oxígeno No sé para qué hacemos lo del agua ¡Uf! Un shaggle Hacemos Es que es más lógico Sí, pues que hagas Es más lógico que hagas O si llana que eso, tío Pues sí, tío Lo peor de todo es que ahora ya no se puede saltar Por culpa del puto agua Que te succiona para abajo Un aumento del agua Ajá Se hace eso Ya vamos aquí ¿Y qué me estás contando? Perdón Ah, vale Somos zumbos Hemos hecho esto, todo este camino para nada ¡Bien! ¡Bien! Voy a pausar Vale, chicos Somos más bizcos Que cualquier cosa bizca que os podáis imaginar ¿Qué hay que hacer? Esto Ya está Se ha acabado Se ha acabado Eso había que hacer Y como somos bizcos e idiotas No sabíamos que había que hacer ¿Por qué? Soy idiota Soy idiota Soy idiota Ah, soy idiota No me comemos los mocos No me comemos los mocos A ver No, no voy a mirar que hace esta palanca Me da igual que hace esta palanca Además, ya sé que hace esta palanca Abre la puta compuerta Qué estrés Por Dios Uy Antes Antes La gente se pensaba Que XD XD era por Dios Pero no XD no es por Dios Es una cara Riendose Que proviene de South Park Seguro que eran canes Proviene de South Park Eh, what What, eso digo yo What, what Y mi móvil deja de sonar, por favor What, what What The Fuck What The Fuck What What The Fuck Ah Vale Ah, vale, ¿qué? Voy a, bueno, voy a mirar Si no sé qué hace Voy a mirar el vídeo 10 Si carga Como bien me han dicho A ver que me ha llegado un Whatsapp Un qué Sí, un Whatsapp Eh, what No jodas No jodas No jodas No jodas, chaval No jodas Que me dé la risa Los vídeos están anticuados, eh ¿La has desactivado o activado? Vele, vete a la compuerta Vele ¿Esto de ahí? ¿Se activa o se desactiva? Está cerrado ¿Todo el rato? Cerrado Cerrado Vale, aquí más Vale, pues ya me dirás tú Que hace esto Sí, es arriba Es arriba, es arriba Es arriba Voy Vale, va Aquí hay otra palanca Que le doy Va a subir el número 11 Oh No quiero Ni un cojo A ver que tengo Eleven Ah, pantalones de pasar Tráeme cosas, eh Guay Sí Oye, la compuerta no se ha abierto No es por nada A ver, ya se voy Esa no, la de arriba Ah, la arena esa se ha abierto Vale Pero yo no me la voy a poner ahora Porque entonces pierdo el bonus Me la voy a poner en social Pierdo el bonus de la de hierro Esto era Vídeo 11 Yo tampoco Vídeo 11 mariconadas Todo ¿Y nada? Vale Pues nada Vamos a la compuerta Que la he cerrado Por cierto, está bueno ¿La he cerrado? ¿Cómo está? Sí Me tengo que cambiar las hotkeys Nunca me acuerdo Cerrada Abierta Baja libre Mameluco Mameluco Eso sale en el Age of Empires Sí Ha sido Un carcel vacío Aquí Y aquí hay una palanca Por fin avanzamos Por fin avanzamos Por fin avanzamos Cuidado aquí Cuidado aquí Tabriso No Hostia Oye, esto vale para algo Sí Sí Porque hay un coge ahí Déjame a mí, déjame a mí Déjame a mí que hay un coge Vale Vale Mira el video 13 Pasa el delato Le doy la palanca Y te cojo tu Espera, espera No, no, no Déjamelo todo en el coge Y lo cojo Ah, me lo he hecho Dime Dame, dame Lo mío Bueno, ahí te lo veo Ahí dónde Luego me lo das En el cofre Ah, en el cofre Vale Breach plate Vale, bien Poco a poco Uff Yo, yo me Ah, ah Me he quedado con la misma defensa Así que Me las quedo Ay, ay, ay Qué pena Bueno, BRB Ahora mismo vengo Chicos, ya estoy aquí Parece ser que he muerto Sí Creo que es yo lo cierto Eh, qué ¿Vamos a la compuerta o qué? A la que hemos activado Digo yo Vamos Está cerrada Está cerrada Está cerrada Es que no es esa Es otra Ah, no Se supone que Ah No, no Esto es muy extraño Aquí, amo Voy, voy Ven Voy, voy Quiero el escudo de cobalto Porque Uff Es el mejor objeto del juego Sin duda Y esta palanca No la habíamos dado Antes, creo Sí, sí ¿Es lo que quiero? ¿Qué? Yo sí Ya le he dado Aquí hay otro cofre Voy, voy Aquí hay otro cofre Vale El casco Eh, propio, ¿vale? Va Aquí hay Aquí hay Con puertas de arena, eh Con puertas de arena Eh, vale Le doy Palanca Se te ha abierto Palanca, hay aquí Ah Yo he hecho una cosa Que tú no He abierto con puertas de arena ¿Qué? Ah Pero yo tengo el set Pero ahora me vas a dar el mío Porque eres majo O te has transformado en un gremlin Y ahora no me lo vas a dar De plaza Ah, si no ya no pasa nada Mira, yo ya estoy bajando Estoy avanzando, ven Ah, ya te lo hagas Ven, que estoy avanzando Gremlin Gremlin Vale, ven ¿Sí? O emo Emo gremlin Ven, que por aquí se avanza Eh Pues aquí hay otro agujero Y otra palanca Es que esa palanca es la que he usado Para activar las compuertas de arena Ah, ya la he usado Sí, por eso Ven, ven Ahí voy Con más prisa te hay mejor Vale, bien Donde toca pelotas Ah, claro Con la armadura de plata Que sí Pero yo no soy noob No I'm not noob Soy manco Que es otra cosa ¿Qué es ese coche que veo allí? Mira el vídeo de 16 Que tu madre va a ver los vídeos No, no, ahora se actives Vale Paco Vale Te tiro por aquí todo Ah, vale Que ya lo tiro Espera ¿Qué hay? Todo lo que te estoy dando Exactamente todo Ah, tridente ¿Qué te corres, eh? ¿Qué me ha dado? Tan bueno es el tridente Si es una basura Mejor que la triste espada Pero es muy lento No, pero lo usaré Ya, pero poner tantas spurs Te he dado también arco de oro, eh Y yo me voy a hacer flechas de fuego Ya, ya, ya Vamos Vamos Que nos corremos Que nos corremos Que nos corremos Tenemos ya tridente La peor lanza del juego Pero al fin y al cabo No, la peor es la lanza normal La spear A este interruptor Ya le hemos dado, ¿no? No, pero es un poco más rápido No, yo creo que es un poco más lento esto, eh Pues ahora Yo ya sé dónde voy Por eso habéis dicho Que esto es más lento Manco, manco Manco no Si voy de puta madre Manco, manco, manco No hay que ir por al... Manco no Yo creo que ya sé por dónde es Pero bueno Cuidado con el... Vimos Hay tres Que le siguen, claro Me dejan en paz, ¿o qué? Me dejan en paz, ¿o qué? A tridente en paz Ay, sí, yo no voy a matarte Vale Oh, hacemos daño múltiple Ay, espera que me pica Ay, ay, ay Ay, qué guau Qué gustito No Como dirían el Flanders Orgasmito No No diría esa palabra No diría esa palabra En el Flanders Es demasiado oculto Lool ¿Qué pone aquí? Tú 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 Calla, calla Bitch Shut the fuck up Tú No puedo creer que esté Que actualmente esté Acerca de Whatever Whatever Da igual Creo Hay probablemente algo Hay probablemente algo abajo Que parará mi daño por caída Agua Agua Va Joder, qué bonito Dios, ¿y esto qué es? La figura está tan rara Este mapa es el mejor que he visto de Terraria Mejor incluso que el de Zelda Ya mismo voy Precioso, tío Me corro Estoy cogiendo Blum Wim Murrons 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 A ver Oh, hay que matar a la polla Minagre Pero como tenemos tridente Como tenemos tridente Y granados no Vale, a ver ¿Qué ítem? A ver Reina serpiente Vale Es como decir Lo de O sea Lo de Que hacen las serpientes Que hacen Bueno, nada igual Sí Looks like My lunch Has arrived Parece que mi comida Ha llegado Tú Mi reina Estoy aquí para La reina serpiente Te ataca a gran velocidad Tú Ah Te caes O sea Te empotras contra una pared Tú Ah Va De cualquier manera De cualquier manera Tú lo has querido Play 12 Music 12 Y ahora vamos a matar A Prosta Coño Oye Ahora que lo pienso Llevamos un huevo de tiempo Si la música de la mazmorra Ni me acordaba ya Bien Carga rápido Crom Ay Que glorioso es Me cojo Mira, mira como no Hay algún cofre por ahí Sí Sí, arriba Por eso puedo nadar Pero Joder La música contra la batalla De Morphil Del Twilip Princess La del Wormfood Y me llevo otra Por si acaso Ya sabes Las aletas ¿Has cogido las tuyas? Yo me llevo Dos Sí La vamos a invocar ya Te hace El escenario está curradísimo Me encanta Bueno Voy a invocarla A ver Canción Morphil Sabes que al tiriente Le hace más daño Sí Porque le hace daño Múltiple Pero casi Que me parecido Los Yurikas Ahora que lo pienso Voy a tomarme Pociones de buff Bueno Solo tengo la de hierro Pero joder Algo es algo Pues yo Granadas Las granadas Sí que le hacen daño Bueno Pero mueres Si haces granadas Nota mental No usar granadas Que no me dejes nunca El poder Que me llevo Otro lado Se va a tomar por culo De bebé Bueno El caso Que las granadas Contra este friki Son buenísimas Es muy fácil Espera Me pasa Ah Mierda Puta Está 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 Vale Oh My Aquí viene Joder Música Muy épica Para este boss Voy para allá Oh Cuales bosses A ver que pone No comentar No usar más granadas Sí Por favor Espíritu del rey yukar Bien hecho Ahora Sal de aquí Y vuelve a la A la aldea Este lugar Está a punto de colapsar Y tú ¿Qué? Y dice El espíritu del rey yukar Dice Ve al este Y sal de aquí Rápido Play music 13 Ya está playando ¿No? Ah no La 13 La 13 Le pegaría La de final fantasy La de hurry up ¿Sabes cuál te digo? ¿Sabes cuál te digo tío? Espérate que igual es esa Espérate que igual es esa Ah no Es de Assassin's Creed Brotherhood O sea La hermandad Escape music Que guay Mira Que asco Ya la verás en el vídeo Bastante épico Corre Que va a colapsar Aquí hay un boss Aquí hay un boss Muy épico Una botella Y un colapso Corazón Y nube en botella Joder Ahora que lo pienso Tenemos que para esta parte No sé cuánto llevamos Eh Ya sabéis Like y fat Y bueno Hasta la próxima Adiós Miau ¿Algún miau pa' yo? ¿Vele? ¿Estás ahí? Bueno Eh Se ha acabado el vídeo Vale chicos No No acaba aquí el capítulo Porque lleva solo 20 minutos Muy cortito Para lo que yo lo suelo hacer Así que Vamos a escapar de aquí Y luego Vele Haz el miau Por favor Sin retraso Coño No me acordaba Que tenía la nube en botella Música muy épica Tío Para un lugar Que está a punto De colapsar A la mierda Casi me mato A con A ver a ver Por favor Bat Eres un bat Me quieres dejar bat Gracias bat Esto es bat Tío Joder Que puto manco Eh Bat en bat Significa Uno ¿Cómo? Sabes Escuchao ¿Cómo? Que bat en bat Significa Uno ¿Bat en qué? Nada Que bat en uno Significa Mierda Es que me estoy distrayendo No sé qué nada Te han muerto Sabes que Vele Sabes que te han muerto Sabes que te han muerto Hace medio Escucha Sabes que te han muerto Hace medio año Y el mensaje de mierda Me ha llegado Un trillón de años después Escapando Es rarísimo el mapa Sí Y tú pisa todas las trampas Ahora es que Pisa que me levanta Eso es mi peorra, ¿no? Vamos Que pisa trampas Lol Se ha matado trampo Se ha matado trampo Estoy pisando trampas Me queda uno de vida Me queda uno de vida En breve serán dos Pero joder Esto es para un punto Tal vez Y tú también Has estado junto De morir Alá, chaval Uf Casi me dan Uy Bronco Este parkour Es demasiado extremo ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Aplausos para mí! Voy a cortar Vale, chicos Ya he llegado A donde estaba Eh... Para no morir mucho Me he puesto aquí Los bloques en la mano Sí Por si acaso Porque me tocaría Bastante las pelotas Tener que volver a subir Estamos aquí todavía En la huida Ah, no, aquí no me quedé Ah, no, aquí no me quedé O sea, abajo Donde he puesto a grabar Me quedé un poquito más arriba Creo Si mal no recuerdo Por aquí Ya hemos llegado Orgasmo Ojol Ojol me refiero A ogos Orgasmo de ogos Pasas Vente, Bele Yo ya he hecho spawn ¿Y el cofre qué? ¿Qué cofre? Ah, tú pasas de todo ¿Qué cofre? Eh Había un cofre Había un cofre Espónito Esperad Ya estoy aquí, chicos De nuevo Eh, Bele Yo no he visto ningún cofre No sé qué estás diciendo Como dices tú ¿Qué andas? Yo sí A ver Eh, música once Vale La música once Es esta ¿Y por dónde se sale? ¿Qué andas? Dices tú Esta es la música once Ah, vale Para arriba Ay, qué cansino Ya no puedo ver Con esta coja No, por ver Nunca vas a una jungla llena ¿Dónde se? Eh Gracias a este mapa Odio la jungla Mira lo que has hecho Mapa Me has hecho odiar la jungla Va Paso de darme toda la vuelta Total Por hacer un bloquito De los pocos Ah Dijeron Diez cuando deje este área Entonces ahora que tengo que hacer Ah, vale Ahora tengo que hacer esta No digo los cambios de música De los huevos, eh Pueden ponerlos ellos, ¿no? Pobre tío No me gusta nada Ay, pero murciélagos Dejadme cambiar de música Coño ¿Qué os cuesta? Dinero O algo de eso Parece ser Voy a gastar granadas Total La puta madre ya Qué pesados coño Como me maten Como me maten Por el camino Voy a tener que ir al spawn Y me va a dar una rabia Me quedan 24 de vida Me van a matar ¿Qué? Que me quedan 15 de vida Me van a matar A rescate A rescate A rescate A rescate A rescate Oh, spawn Vale A ver, guía Eres feo Pero eso es lo que menos importa Vale, ¿y ahora qué? Gracias, Evel Parece ser Que tengo que nadar Parece ser Que tengo que nadar Para llegar al otro lado Qué pena Que no pueda nadar ¿Por qué? Si tengo aletas ¿Qué andas? Hay un cofre Hay un cofre Oh, sí Abajo Te pillo lo que es tuyo Dame mis ojos No, 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 no No me pille lo mío Bueno, ya Luego me lo das Cuando llegamos al otro lado Como ellos dicen Venga, ojo Pon música 14 Y vuelve a la 10 Cuando dejes este área Vale Vamos a poner Espera, que pongo la 14 Ver, dame mis cosas Mientras yo pongo la música Voy Pero no bajes No bajo Si estoy aquí ¿Qué andas? Coño No, no Estoy trabajando Espera un segundo Vamos Epico Lo más epico Los bosques The woods Lo más epico De todo, tío Super canción Super épica Del Toilet Princess Por supuesto Pero No, no Mierda Yo Yo No se supone Contento que es un nemo ¿Ves? Un nemo A ver Champiñones luminosos Que teníamos miles Maná y cristal Toma Luminosos Maná Y cristal Uy Sí No sé, tío A ver Oye Que guay, ¿no? Que no hay lab A ver Que pone aquí A ver que lea Pon la música Pon la música 15 Y vuelve a la 14 Cuando dejes este área Coño Con las putas músicas Pero por lo menos ya Me cargan más rápido Montañas ardientes Ups Que mal me huele esto Espero que sea un volcán Me molan Sí, mete La canción del templo del fuego De la Ocarina of Time, tío Otro materito Y es que no es una canción Porque es Pues como unos bajos Uuuu Ya está Se ha sido el rato Venga, venga Quitamos Que, que Píllate la banda Que es mejor Que me pille la qué? Que te pongas a lanza Ah, como si pongas Tío, volcán, él me gusta Ah, mierda Claro Ahí Ahora PANDELIN Vale ¿Qué más, hecho? ¿Vale? ¿Qué más, hecho? Ah, hombre Jambel Padel Jambel Padel Jambel Padel Jambel Padel Jambel Padel Vale, ya hemos terminado Guay ¿Cómo que hemos terminado? En serio Ya está Pues nada Música a 14 Acabo Por fin Por fin Vamos a avanzar Flecha de fuego ¿Qué coño pasa con esto? Yo quiero ya mi grappling hook A ver si lo hay en este mapa No, no lo va a ver Segurísimo Yo te digo que no Porque si no podríamos ir a todos sitios cagando leche Se perdería la esencia del mapa Si supone que esto es el Zelda En el Zelda si hay grappling hook La banda sonora es la verdad Esto no es el Zelda A ver que pone aquí Play Music 16 La puta madre con la music Número 16 Espérate Me veo que este es un templo ¡Es el templo de la flauta de Bartolo! Espera que carga la música Templo de la flauta de Bartolo Que extraño De la Skyward Sword Y encima es creada por fan Extraño Yo Skyward Sword no me lo he pasado No tengo Wimotion Plus Bueno El espíritu del reyukar Dime Bueno El espíritu del reyukar Héroe Estamos aquí en la flauta de Bartolo Él Bueno No es flauta Pero Pero bueno Como si lo fuera Él ha empezado a progresar Él ha empezado a progresar una gran maldición sobre todo el mundo Ha estado acelerando las cosas mucho desde que te conoce ¿Qué es tan especial sobre mí? Espíritu del reyukar Sabe que has derrotado al ojo y a la reina serpiente Y sabe que tienes oportunidad O sea Sabe que tienes probabilidades de derrotarle Tú Nunca esperé que Que fuera a tener trato contra alguien Bueno Bueno Ven Bartolo Bien Atascados Que estamos Bueno No sé cuánto llevamos Voy a mirar A ver Sin cortar Voy a intentar a ver si se puede No Yo no Yo no estoy atascado A la chaval Yo ya lo he hecho A la chaval Vamos a chavar Vamos a chavar Un poquito más No es difícil Ah, como lo has abierto A ver que pone Arriba Flauta de Bartolo Checkpoint No jodas No, no Bartolo sí La fortaleza de Bartolo Pero Fortaleza no es Fortress Flauta No No Porque muero Bueno Si quieres tú Te tiro por mí Como una perra Pues no Vamos a decir La flauta de Bartolo Guay En fin Como yo digo En fin Zumble Humble Humble No Cagadón Cagadón Oh Cual boss Me he salvado Espera Que voy a ensartar Con los cuantos de zombos Zombos Como decía En un vídeo Terraria Ah, cojonudo Me ha dado una flecha Zombos De repente Zombos Cal Pula bien Anda Zombos Oye Creo que hay un retraso enorme Es que es raro Porque hay un retraso De Skype enorme Y sin embargo En Terraria No hay casi lag Por el tío Terraria no está lag Ah, mierda Me muero Me muero Oh, ya hay nada Por poquito Por poquito Oh Estrés 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 detected La flauta de Bartolo Ven y divértete Hijo puta de huevo Lo Chúpame los pies La flauta de Bartolo Nanananana 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 De Play Doh Callate 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 Play Doh No Play Doh Mola Pues nada He perdido una moneda de oro Que guay Bueno, yo subo, ¿vale? No, yo voy para allá, Bartolo Es que hago es para donde el mundo Bartolo Bartolo eres tú Me odio, me odio, me odio, me odio Sí, sí, tú odias Coño con las flechas, tío Coño con las flechas Voy a ponerlo porque me estoy chasando Chicos, bien, ya me he pasado esa mierda Después de 300.000 años Ah, mira, y ahora matan a Bartolo Y voy a dejar aquí el capítulo Que ya llevamos un buen tiempo Ya sabes, like y fab Y bueno, hasta la próxima Adiós Chao 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 Chao